Bueno, buenas tardes. Tenemos con nosotros a Susana Falcón y la tenemos por dos motivos. Uno, porque ha escrito un libro, ahora decimos el título, y otro por ser mujer, que hoy también tocaba que una mujer estuviera en nuestro programa. El título del libro es Cien Mujeres Andaluzas, retratos del feminicidio franquista. Susana, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Muy bien. Bueno, pues empezamos de corrido. ¿Cómo se le ocurre escribir este libro, Susana? Bueno, fundamentalmente porque yo fui exiliada de la dictadura militar argentina y entonces la inmensa represión que hubo a partir del 36 de julio, del año 36, 18 de julio, en el Estado español, la verdad que me resulta muy cercana porque tiene muchos paralelismos con lo que vivimos nosotros con la dictadura militar del año 36 en Argentina. Entonces, bueno, siempre he estado muy sensibilizada hacia estos asuntos. Y empecé primero, porque yo hago lectura gramatizada de textos de hace muchos años, empecé primero allá por el año 2007, haciendo un espectáculo que sigo haciendo. Empecé escribiendo 12 historias en base a 12 mujeres y lo que les había sucedido. Y unos cuantos años después, viendo la cantidad de información que hay, los tantísimos trágicamente casos de mujeres que hay represaliadas de distintas formas, pues decidí escribir un libro. Bueno, y aquí está. Salió en enero del 2020. Empecé la promoción, la pandemia me lo paralizó, pero ahora, desde septiembre del año pasado, lo estoy presentando, la verdad que estoy muy contenta porque genera mucho interés y genera interés lo que a mí me importa, que es que se las conozca a ellas, ¿no? Que han estado tanto tiempo silenciadas. Bueno, pues Cien Mujeres Andaluzas se presentó hace unos días en el Salón de Actos del Círculo Juan XXIII y allí estaba Susana contándonos la historia de diferentes mujeres de las que el ejemplo son Cien Mujeres en este libro, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta alguna historia de estas? Y luego, porque a mí me impresionó mucho cómo dramatiza usted los poemas que escribe, ¿no? Entonces, cuéntanos usted alguna historia de las que ha escrito, de las que ha hecho un poema de ellas y luego nos la dramatiza porque yo estoy seguro que a nuestros oyentes y nuestros, en este caso, televidentes van a quedar impactados con su dramatización, Susana. Así que cuéntanos alguna historia de las que se ha servido para el libro. Concretamente, hay una de Posada. Sí, 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 sí. Bueno, vaya por delante que lo que impresione o lo que puedas emocionar de lo que yo hago siempre digo lo mismo. Me gustaría que trascendiera de mi persona, es decir, yo me siento una intermediaria de ellas, ¿no? Yo siempre quiero como apartar esto de que yo lo hago, cómo lo hago, sino que lo importante es que se queden con la historia de ellas, ¿no? Sí, hay una mujer de Posadas, Pepita Patiño, que, bueno, sufrió muchísima represión de distintas maneras, aparte de estar presa, estuvo colaborando con la guerrilla, estuvo yendo a la cárcel mucho tiempo para poder acompañar y llevarle comida y ropa a su compañero, sufriendo vejaciones de todo tipo y color. Hay otra mujer, si nos centramos en Córdoba, que tuve la suerte de poderla entrevistar a ella personalmente, ya octogenaria, que se llama Anselma Guillermina Gómez y es de Palma del Río. Y este es un caso realmente terrible que demuestra cómo no solamente hubo fusilamientos, cárcel, violaciones, exilio, prisión, vidas destruidas, familias destruidas, sino que en cuántos casos sucedió lo que le pasó a Anselma, que es como le gusta a ella que la llamaran porque lleva los nombres de su padre. Su vida estuvo marcada desde su propio nacimiento, desde casi su propia concepción, para el horror que le iba a esperar porque su padre fue fusilado cuando su madre estaba embarazada de ella. Esto quiere decir, por lógica, que Anselma jamás vio a su padre. Pero desde que ella tuvo su razón, contrarrestando un poco esto de que en tantas familias hubo silencio, se ocultaron las historias, a veces para siempre, a veces hasta los últimos momentos de la vida de las afectadas o los afectados. En el caso de Anselma, ella lo supo desde siempre y una cosa que a mí me impresionó muchísimo, que se acostumbraba en aquellos tiempos, Anselma fue un bebé vestido de luto, porque cuando era una bebé pequeñita, de pocos meses, no la vestían con los colores claros que se suele vestir a los bebés, a los niños y a las niñas, sino de negro, porque su padre ya había sido fusilado. Su padre era socialista, llevaba su mismo nombre, y el juez de paz de allí, de Palma del Río, y además vendía cochinos y cuidaba cochinos. Parece que era un hombre muy generoso, muy solidario, muy buena gente, dicho por la gente de su pueblo, dejó una huella muy entrañable en aquel tiempo. Ella no lo conoció, pero la vida de ella, como le decía, y a los televidentes también, estuvo marcada por la ausencia de su padre. Ella vivió casi siempre de luto, y es una mujer muy fuerte, pero que está muy marcada por lo que vivió. Yo siempre en las presentaciones cuento lo mismo, que el día que fui a hacerle la entrevista aquí en Sevilla, que por suerte vivía incluso en la misma ciudad que vivo yo, bueno, empezamos la entrevista, yo encendí la grabadora, yo además tomo unas pequeñas notas de los gestos, las voces, tal. Encendí la grabadora, le hice la primera pregunta, y esta mujer empezó a llorar, pero de una manera desbordada. No eran unas lágrimas, sino un río que le caía por la cara, y le seguía cayendo y cayendo. Entonces, evidentemente, yo soy periodista, pero también soy un ser humano, paré la grabación, le acaricé el brazo, y le dije, Guillermina, yo no quiero que usted sufra, no vine a hacerla sufrir, pero bueno, usted me tiene que contar su historia, usted me la quiere contar, si quiere lo dejamos para otro día, yo no quiero que la pase mal, pero yo entiendo que esto es doloroso para usted. Y esta mujer, 83 años que tenía, 82, ya se fue hace un par de años, con una fuerza de la naturaleza, se secó las lágrimas, se secó la cara, se sonó la nariz, y me dijo, no te preocupes, niña, yo lloro todos los días, yo esta mañana ya lloré, porque la entrevista era a las 11 de la mañana, me dijo, tú no te preocupes, yo claro que voy a hablar. Entonces, bueno, yo consideré que si ella decía de hablar, volví a encender la grabadora, y durante las dos horas largas que me estuvo contando su historia y la de su familia, Guillermina Gómez lloró en muchas ocasiones, pero se secaba las lágrimas que eran abundantes y seguía hablando. Ella ha buscado a su padre hasta el día de hoy, de todas las maneras posibles, llegó a ir al Parlamento Europeo para expresar su queja y su condena y su dolor tan grande por no encontrar a su padre, y bueno, todavía no lo ha encontrado. Un detalle último que quería contarles, de esta valiente mujer y tan sensible, es que, como ocurría en aquellos tiempos, a su padre lo llevaron, lo tenían detenido, y seguramente, usted lo sabe, mucha gente que ve esta televisión también, pero quien no lo sepa, es un dato que impresiona mucho, dejaban llevar a los detenidos y detenidas, que las familias llevaran comida, ropa, mucha gente ha ido todos los días a llevar la comida, el café, como en el caso de las mujeres de Sufre, todas las familias le llevaban vasitos de café y desayuno al lugar de detención, donde estaban soportando ignominias, desgaciones, palizas, y luego fueron al fusilamiento. Y en muchísimos casos, llega un día, cuando los familiares llevan ropa o comida, solía ser diario, les dicen, no vuelva ya usted más, porque con esto les decía, nunca les decían, le hemos matado, no, ya mañana no venga. Entonces, los hermanos del padre de Guillermina estuvieron cerca de un mes, llevándole comida y llevándole ropa, y un no buen día, un tremendo día, cuando llegaron, les dijeron que no volvieran, y les entregaron los efectos personales, un detalle, eso no lo hacían siempre, en muchas ocasiones sí, en otras no, y le dieron el reloj de este hombre, que ella conserva, como podréis imaginar, como oro en paño, que es su tesoro mayor, lo tenía ahí en un cajón de un mueble de su casa, y bueno, yo en el texto, me gustó literaria y poéticamente, jugar con la idea, de que la vida de Guillermina estaba parada, en el horario de ese reloj, estaba parado en la hora de la muerte, antes, porque evidentemente, le quitaron el reloj, y se lo dieron a la familia, pero bueno, un caso como tantísimos otros, que hay en mi libro, y bueno, como usted quería que recitara un texto, voy a recitar uno, de una mujer, de la provincia de Huelva, se llamaba, Mercedes Cruz Acosta, y tenía un mote, como en tantos pueblos de Andalucía, su familia y ella, a ella le decían, la pelicana, ¿cómo olvidar a Mercedes? Le decían, la pelicana, y cuando reemplazaba a su marido, en el puesto de venta de losa, del mercado de abastos, lo iluminaba todo, con su risa, con su alegría, ¿cómo olvidar a Mercedes? La que no podía ver pasar, a una mujer, con sin descalza, toma este par de zapatos nuevos, le comentaba, ya me los pagarás después, perra, perra, moneda a moneda, ¿cómo olvidar a Mercedes? La que le decía a las criadas, que para qué, le quitaban la mierda, a los ricos, ¿cómo olvidar a Mercedes? Aquella tarde, cuando paseaba con su marido, la llamaron desde la puerta, del ayuntamiento, vete a casa, tranquilo, que ella irá después, y el hombre, marchó confiado, porque, tenía un primo municipal, y pensó, que él, sacaría la cara por ella, cuando volvió, a la mañana, siguiente, con los niños, a visitarla, ya se la habían llevado, ¿cómo olvidar a Mercedes? Un zapato suyo, quedó tirado, en la puerta del ayuntamiento, se le cayó, al patear, a uno del pelotón, de fusilamiento, el ha manoseado, ¿cómo olvidar a Mercedes? La de la risa fresca, la que no podía soportar, ni a los ricos, ni a las mujeres descalzas, ¿cómo olvidar a Mercedes? Fusilada, sin compasión, junto al puente, junto a los eucaliptos, junto al arroyo, ese, del agua, tan fresca, como su risa, ¿cómo olvidar a Mercedes? Mercedes, ¿saben una cosa? Tenía nada más, que 33 años, y a la que le apagaron la risa, aquel septiembre, del año 36, en la fosa, común, de Almonte. Bueno, esto es un caso, además, bastante paradigmático, y quizás poco desconocido, quizás cuando pensamos en mujeres represaliadas del franquismo, pensamos en mujeres fusiladas, que hay muchas en mi libro, en mujeres presas, en mujeres exiliadas, en mujeres guerrilleras, esta era una mujer sencilla, de un pueblo, era una mujer progresista y republicana, pero no tenía ningún tipo de actividad política, lo que pasa, que era una mujer generosa, solidaria, como ha quedado constatado, por esos pequeños retazos de su vida, de cómo era ella, con la gente, con los vecinos y vecinas, ¿no? Pues eso le costó la vida a Mercedes. No podían soportar un perfil de mujer, primero, que estuviera en el espacio público, porque antes del adenimiento de la Primera República, de la Segunda República, por supuesto, las mujeres no estaban en el espacio público, las mujeres hacían lo que mandaba el marido, el cura, el señorito, el patrón, las mujeres empezaron a estar en todas partes, en oficios, en trabajos, en la universidad, en la calle, y hasta en los pequeños pueblos, a ser respondonas, a estar en contra de las injusticias, y cuando llegó el golpe de Estado del 18 de julio del 36, y entraron a sangre y fuego, en concreto en Andalucía, donde en tantas partes de nuestra comunidad autónoma no hubo frente militar, no hubo guerra, en algunas partes sí, pero en otras muchas no, y en esta zona, de Huelva, no lo hubo, no hubo guerra, pues, a muchas de estas mujeres de los pueblos, muchas porque eran militantes políticas y se habían señalado mucho en su pueblo, pero muchas otras, tengo varios casos del estilo de Mercedes en el libro, y la verdad que congela un poco la sangre, ¿no? Que porque uno sea solidario y ayude a otras personas, eso ya signifique que debe de ser, desaparecer de la faz de la tierra, porque se está enfrentando a su manera, pequeñita, minúscula, pero muy efectiva a las injusticias, la verdad que yo creo que en este año 2022, pasado tanto tiempo, tiene que impresionar, ¿no? Sí, sí, que es verdad que impresiona esta historia y las que usted cuenta aquí en 100 mujeres andaluzas. Bueno, un poco también al hilo de esto, ha dicho usted que Argentina, que se vino represalía o exilía a España, nosotros, la semana pasada, nos fijamos en la fecha de 1985, que Argentina en 1985, que ha sido una película que se ha estrenado recientemente aquí en Córdoba, de Darín, ¿no? del hijo como productor y el padre como protagonista, que él hace de fiscal, el fiscal Traserra. Y Traserra, sí. Le iba a preguntar, ¿cómo, qué pasa de un día a otro en Argentina? el día que se da también el golpe de los militares en Argentina. ¿Qué pregunta, amigo? ¿Qué pregunta? Bueno, yo era escandalosamente joven en el año 76, todavía no había cumplido los 20 años y yo era militante política desde muy jovencita y ya había un rumrum muy grande, muy grande de que algo iba a suceder, de que iba a haber un golpe de Estado. Hay que decir que ni otro país, porque yo soy hispano-argentina, llevo aquí muchos años y ya me considero también de aquí, en mi otro país que es Argentina, nosotros tenemos una larga tradición de golpes militares, larguísima. De hecho, desde el año 55 hasta el año 73, la cuenta es larga, de 1955 a 1973 fuimos pasando de una dictadura a la otra. Recién en el año 73 hubo una democracia que terminó en el año 76 con un nuevo golpe de Estado. En todas las dictaduras que tuvimos, muchas, porque había habido algunas más a principios del siglo, siempre hubo represión, pero como en el caso de los de mi generación y en concreto los que hemos sobrevivido a esta dictadura, llamamos nuestra, en la nuestra, en la nuestra dictadura que nos tocó a nosotros, el salto cualitativo represivo fue tremendo. En la dictadura anterior, que terminó en el 73, si usted era un militante como yo o como mis compañeros y compañeras tan desaparecidos, bueno, a usted le detenían, se lo llevaban a la comisaría, le torturaban, yo tengo una amiga, una mujer mayor, está sorda, de un oído por la tortura de esa dictadura anterior a la mía, luego estuvo presa, cárceles muy malas, porque las cárceles en general son muy malas y en la dictadura todavía peor, pero es que en la dictadura del 76, en la nuestra, el salto fue cualitativamente inmenso, porque apareció la siniestra figura que ya había sido utilizada aquí, en el 36, y en muchos otros países del mundo posteriormente, que es lo que Naciones Unidas ha denominado la desaparición forzosa de personas. Ahora, si usted hubiera sido un revoltoso o un militante, entrarían, hubieran entrado en esa radio, se lo hubieran llevado a usted de los pelos arrastrados y su familia lo hubiera sabido nunca más de usted. Yo tengo varios desaparecidos y un compañero muy querido, es el único, tengo ocho desaparecidos, de solo uno, sé dónde estuvo, porque estuvo en un campo de concentración donde alguien lo vio y después lo contó, pero por supuesto nuestros desaparecidos que tenemos 30.000 con nombre, hay más, pero que no están en esas listas, los que están con nombre son 30.000, los que se pudo juntar los nombres. Claro, están muertos porque fueron o fusilados o quemados vivos o tirados al fondo del mar, con lo cual al día siguiente no sabíamos que, sabíamos que, ya le digo ese rumrum de que iba a pasar algo, porque la situación era muy mala y había lo que se suele conocer como ruido de sables. Entonces, nos lo veíamos venir y el primer tiempo no sabíamos, se empezaron a llevar gente, pero claro, con la experiencia de dictaduras anteriores, creíamos que, bueno, con mucho le torturarían, tremendo, le llevarían a una cárcel y luego saldrí, como esta amiga mía que salió de la cárcel años después, sorda, por la tortura, pues no fue así y además la represión a partir del 24 de marzo del 76 fue el día del golpe de Estado, hoy es el día de la memoria en Argentina, es día festivo, son las cosas que desde aquí envidiamos, ¿no? Es festivo pero es porque es un día de conmemoración, de conmemoración de lo que sucedió y un terrible golpe de Estado que supuso para el pueblo argentino algo terrible, ¿no? Secuestros y desapariciones todos los días, tuvimos más de 40 centros de tortura y campos de concentración, del mayor de ellos la Escuela de Mecánica de la Armada que hoy es un lugar de memoria en la Ciudad de Buenos Aires que se puede visitar y ver los lugares con las capuchas que les ponían a los compañeros y los grilletes vivían en el suelo entre basura y sin comer hasta que los llevaban a torturar y los tiraban al fondo del mar y del río pues realmente en ese campo solamente es el mayor campo que tuvimos allí hubo 5.000 pasaron 5.000 personas por allí y hay menos de 500 sobrevivientes con lo cual fue tremendo tuvimos más de 10.000 presos políticos más de 20.000 exiliados entre los que me cuento y una situación de terror de pánico generalizado por parte de la gente pero ya al año del golpe las madres de toda esa gente que se habían llevado empezaron a protestar producto de ello hay tres madres desaparecidas porque claro también creyó sobre ellas la represión lo último que le cuento para no extenderme de esas madres que eran fundadoras de las madres de Plaza de Mayo que en plena dictadura comenzaron a dar vueltas cerca de la Casa de Gobierno y ahí a los cuarteles a preguntar y a las comisarías y se echaban zapatadas a preguntar por sus familiares estaba en una reunión en una iglesia las había acogido a ellas y a más gente solidaria o a más personas que también buscaban a sus familiares bueno llegaron allí a detenerlas se llevaron a un grupo que están todos desaparecidos siete personas y tres eran madres de Plaza de Mayo y fíjese le hicieron lo que le comentaba donde estuvieran que no sabemos donde estuvieron las torturaron las mataron y las tiraron al río de la Plata en un avión pues como es la vida que a veces es justa porque treinta y tantos años después un día el río arrojó unos restos a la orilla el río está en la misma ciudad de Buenos Aires se hicieron pruebas de ADN porque claro no han pasado tantos años hay muchos familiares y ya había un banco de ADN también porque ya era democracia y eran ellas así que tuvieron un entierro bueno muy digno hoy están en el mismo porque era una iglesia donde se reunían están en esa iglesia sus restos así que bueno usted mencionaba la película 1985 yo escucho que estoy muy relacionada con la gente de la memoria y acompaño a una asociación de familiares que están buscando a su gente que no saben dónde están que son desaparecidos de aquí también en cunetas o en fosas comunes como la de Pico Reja que estuvimos ayer homenajeándoles en el cementerio la gente dice ahora la gente las víctimas y la gente de la memoria Argentina en 1985 se pudo solo habían pasado dos años de la dictadura y aquí no se puede juzgar porque no hay no hay la voluntad política evidentemente ni judicial a ver si ahora con esta ley de memoria histórica no es que vaya a haber los juicios pero y ya fíjese si aquí se hicieran los juicios se podría por lo menos dar más dignidad a las víctimas pero ya los victimarios han pasado mejor vida la mayoría ¿no? así que espero que la gente de Córdoba vea esa película quienes conozcan los temas de la recuperación de la memoria histórica y quienes no la conozcan también ¿no? yo he escuchado este tiempo desde que se estrenó mucha gente que viene y me dice yo no sabía todo eso sabía que en Argentina había una dictadura pero ese juicio que fue hecho por el fiscal Estrasera y el fiscal Moreno Campo con una valentía enorme porque había había los militares estuvieron varios años intentando dar golpes de Estado de hecho dieron uno pero que duró un par de días no llegó a prosperar se atrincheraron un cuartel los primeros años de la democracia en la Argentina los militares andaban revueltos y fue en este tiempo en el que se hicieron los juicios con lo cual se puede ¿no? se puede Susana ¿se quiere centrar un poquito la imagen con el móvil? por favor como yo no veo bien dígame para dónde a su derecha un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más a la derecha más más a la derecha ahí 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 vale ahí vale vale ahí muy bien bueno perdón pero como veo poquito ya ya no me entero yo mucho de nada ya ya bueno decirle que Susana Falcón es prácticamente ciega va acompañada con su perro Lazarillo cuando la vimos dar su su conferencia y presentar su libro en el círculo Juan 23 es decir que es una persona comprometida pero un compromiso que tiene visos de de un gran esfuerzo porque hacer todo lo que ella está haciendo y además faltarle su visión yo creo que es importante aunque ella no quiere que que se resalte esto mucho bueno pues vamos a seguir ya nos quedan unos minutos todavía y queremos aprovecharlo usted si lleva desde este tiempo en España habrá visto que las mujeres en España han ocupado un espacio político y un espacio social importante ¿no? ¿qué le parece la situación de la mujer ahora mismo aquí en España? bueno es cierto lo que usted dice y y vemos cada vez más en las generaciones jóvenes también lo que usted comenta ¿no? que que ocupan todos los sitios que quieren todas partes que muchísimas quieren estudiar y saber y avanzar y son profesionales yo llegué al exilio en el año 77 con lo cual he ido viendo como ha ido cambiando me fui tres años a Nicaragua entre medio entre 77 y ahora pero estoy aquí en el 77 he visto un cambio enorme obviamente ¿no? cuando yo vine la dictadura había terminado hace dos años nada más y bueno la transición no fue un momento de enormes cambios y enorme modernidad muy por el contrario ¿no? ya vemos los efectos que ha tenido en todos estos temas de la represión que no se ha juzgado ni yo sí lo que quería señalar de los tiempos actuales que con relación a las mujeres que usted me pregunta algo que desgraciadamente es un fenómeno actual en todas partes del mundo y en España también y aquí nos horroriza porque ayer ayer fue la mujer número 33 asesinada que un horror tenía 30 años y un bebé de 14 meses y su pareja la mató ayer no recuerdo en dónde no recuerdo en dónde nos espantamos también si miramos comparativamente hay países de Europa con cifras mucho más altas y si nos vamos a América Latina mejor no hablemos porque las cifras son cuatruplican las de aquí al año pero eso no significa lo que uno dice siempre una sola que se matara o una sola persona que sufriera represión es digna de mencionar pero si las cifras son abultadas entonces bueno yo creo que este es un grave problema que tenemos aquí relacionado con con nuestra sociedad con los hombres con las mujeres yo acá ahora se está a punto de publicar mi séptimo libro que espero ir a presentar a Córdoba también y que se llama La niña de la chaqueta roja el título viene de una foto que yo vi hace unos años de una niña refugiada cuando Hugo recordará aquella invasión de refugiados lesbos esa isla griega y se montó un campo de refugiados de los mayores del mundo Volta es una niña que está con una chaquetita roja está sonriendo una buena voluntaria yo vi esa foto y bueno escribí este libro en donde aparte de refugiados de migración de pateras de discriminaciones de todo tipo de la pandemia también hay textos sobre casos concretos que han sucedido del 2015 para aquí de violencia de género y realmente como tuve que bucear en las historias de estas mujeres y de estos hombres de los que las mataron y de ellas para escribir los textos realmente yo creo que es un un problema gravísimo que tenemos que cuesta vidas y que además significa tantas cosas terribles ¿no? estaba recordando una mujer de la Bisbal un pueblo de Girona que la mató ¿por qué la mató? ¿por qué la mató? porque ella era una mujer joven trabajaba en publicidad era era publicista era brillante le estaba yendo muy bien en su carrera y él no podía soportar eso y la mató ¿la mató? la mató la mató después se mató él algo anoche estábamos con mi hermana que vive en Francia es argentina también por supuesto está ahora aquí y estábamos viendo en la televisión el caso de anoche y hablábamos sobre esto tan tremendo que en tantas ocasiones los que matan a las mujeres por violencia machista o se matan ellos después o intentan matarse y a veces no lo consiguen en este caso de Gemma no recuerdo el apellido esta mujer que él no pudo soportar que ella fue una mujer brillante con éxito profesional la mató y se mató él y la madre bueno ella además lo había dejado y él quería volver y ella le había dicho que no entonces él se presentó en la casa la mató ya no vivían juntos o sea que en el fondo aquello de la maté porque si no es mía no va a ser de nadie la mató se mató él la degolló a ella y se mató él y la madre de ella como sabía que él la estaba llevaba tiempo insistiéndole para volver la madre la madre la llamó porque era de noche ella no contestó y la madre se presentó y imagínese llamó a la policía yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos que se debe de resolver porque es una sangría de mujeres y es tremendo que no podamos ser todos iguales usted y yo y vivir haciendo lo que queramos muy bien bueno pues aquí este es el libro que presentó en en el círculo Juan 23 que ahora lo va a acercar a la cámara Carlos y y bueno decirle que este programa lo ha patrocinado la diputación y la cátedra de memoria histórica de de la universidad de Córdoba con motivo de su creación después de después de mucho tiempo se ha creado este año la cátedra de memoria y nosotros estamos trayendo aquí las personas que que de alguna manera u otra tienen relación con algo de ello en este caso es Susana Falcón con 100 mujeres andaluzas y le damos le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y y bueno pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión que venga a presentar el siguiente libro bueno muchísimas gracias por haberme invitado y y un honor que el programa esté patrocinado por la cátedra de memoria de la universidad de Córdoba me parece un privilegio y un lujo y a usted le agradezco mucho que haya tenido interés insisto lo que digo siempre no en mi persona ni en mi escritura en que ellas brillen con luz propia y salgan de esa de esa hojarasca de la impunidad del olvido así que muchas gracias por la invitación buenas tardes buenas tardes chau Gracias por ver el video.